¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se entienda un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar dónde están las partes de los vehículos. Ahora sí ya tendremos su ubicación correcta, así que vamos con el intro y les enseño dónde están las partes. Para eso vamos a tener que unir a muelles mugrientos, exactamente a esta zona. Y vamos a ver que aquí, exactamente en este contenedor gris, vamos a tener la primera parte, que es esto. Ahí está, lo tomamos y ya tenemos una. Bastante fácil, les dejo ahí, bueno a ver que vean. Y ahora les pongo un cámara rápida porque los otros dos están un poquito separados, así que vamos a ello. Bueno, para las otras dos piezas tenemos que venir a esta zona, exactamente. Tengan cuidado con los enemigos, como ahí están. A ver, amigo, amigo. Amigo, no te necesitamos aquí. Y bueno, estamos aquí en el mapa y nos movimos hacia esta parte, hacia acá a la izquierda. Y aquí vamos a tener las siguientes dos partes. La primera está aquí y la segunda la vamos a encontrar de este lado. Con eso ya tendremos un total de tres partes. Y bueno, como ven, ya tenemos el desafío completado. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, lo pueden compartir con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.